Amigos, cada vez que hay una tragedia o un delito que conmociona a la sociedad, los políticos recurren a la pena de muerte, o muchas veces la sociedad se pregunta por qué no la pena de muerte. La pena en el mundo tiene que cumplir dos funciones. Tiene que ser retributiva, tiene que devolverle al mar al delincuente, pero también tiene que ser preventiva. Tiene que recuperar a los delincuentes que es posible recuperarlos y servir como un mensaje a la sociedad. El problema de la pena de muerte en el Perú, como es evidente, es que no recupera a nadie, simplemente destruye. Razón por la cual yo nunca he estado en la posición mortícola, sino en la contraria, la abolicionista. Hoy quisiera generarles una reflexión. La pena de muerte, ¿por qué no debe ser utilizada? ¿Saben por qué principalmente? Por el efecto del día siguiente. Agarramos y destruimos a quien ustedes quieran, todos los violadores que hoy día existen en el Perú, o eliminamos a todos los presos que hay en las cárceles. ¿Qué pasa al día siguiente? La fábrica de delincuentes va a continuar. Entonces recurrimos a una medida extrema como quitar la vida, es como sacarle un órgano a un ser humano y no curarle la enfermedad. Lo importante es pensar, y esto lo creo, lo trascendente en materia de penas, es que además del castigo, la pena tiene que ayudarnos a solucionar las causas. El derecho penal se ha creado también para una función preventiva, ayudarnos a eliminar las causas del delito. Un segundo aspecto que nos genera la pena de muerte es la alta incidencia de error judicial. ¿Ustedes creen que realmente en el Perú solo se condena a los culpables? Voy a ponerles un ejemplo. Si en este momento sacamos a una persona por estos avisos de recompensa, agarren al delincuente, o el comercio dice que uno es delincuente, ¿qué piensa la sociedad? La sociedad no piensa que puede ser inocente, piensa que ya es culpable. Y más bien, incluso si el poder judicial lo absuelve, piensan que es por corrupción. ¿Y ustedes qué creen que piensa el juez cuando sale un titular, agarre galratero? En el Perú el principal problema, amigos, no es la corrupción en materia judicial, porque no todos los jueces son corruptos, ni en todos los casos hay para sobornar. El problema de la justicia fundamentalmente es de independencia y de imparcialidad. Los jueces en la mayoría de casos no pueden garantizar independencia, significa que no haya presiones, ni externas ni externas, e imparcialidad, que solo la prueba establezca que uno es culpable, no los prejuicios. En una realidad como la nuestra utilizar la pena de muerte causaría mucho daño. Todos han escuchado hablar porque hoy día se viene recordando al monstruo Armendariz, un caso de pena de muerte y tiempo después se demostró que era inocente. Por eso en Estados Unidos uno de los abogados de O.J. Simpsons creó el proyecto Inocencia, que hoy día en Estados Unidos viene trabajando por demostrar casos con benedictos de pena capital, de pena de muerte, y cómo utilizando métodos científicos se demuestra que en muchos casos un culpable resulta siendo inocente. Amigos, acá se pierde la vida con mucha facilidad. Poco respeto tenemos como sociedad por la vida. Por eso protestamos y tomamos la carretera y no nos interesa que se muera la gente. O cerramos el hospital y no nos interesa que vaya el paciente. Entonces en un país donde poco se respeta la vida, no vamos a arreglar los problemas quitando la vida. Pensemos en cosas más inteligentes, en cosas que sirvan más, porque esas son las reflexiones que como peruanos nos merecemos en el siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.